Música Bienvenidos a su magazín Pensamiento Global. Llega a ustedes gracias a la Universidad Militar Nueva Granada, a la Facultad de Estudios a Distancia y al Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Este magazín es especial porque es un magazín de la Semana del Internacionalista 2018, con nosotros desde México el doctor Juan Pablo Prado, que es profesor investigador de tiempo completo de la Academia de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Tiene una especialidad en cooperación internacional para el desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y tiene un doctorado en Relaciones Internacionales y Unión Europea y Globalización. Tiene también un magíster en cooperación internacional del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, además de una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de México. Bienvenido, doctor. ¿Cuál es el aprendizaje que ha dejado la Semana del Internacionalista 2019 en la Universidad Militar y cuáles serían las propuestas que deberíamos enfrentar o los retos que debemos enfrentar como Colombia y como Latinoamérica en materia de políticas de seguridad? Bueno, el aprendizaje es que tenemos, estamos viviendo en un contexto complejo de cambios internos y regionales y ciertamente globales en el ámbito de la seguridad, pero no solamente eso, sino del medio ambiente, temas políticos, ideológicos, el contexto regional e internacional está en constante cambio. Y si a eso le sumamos que los desafíos a la seguridad también se transforman y son distintos y mutan, cambian justamente para desafiar a la gobernanza global y a la gobernabilidad nacional. Pues estamos en un contexto difícil, complejo, en donde los retos son enormes, por un lado, pero en donde también hay capacidades renovadas para enfrentar en colectivo esos desafíos. Y esas capacidades colectivas se llaman cooperación internacional, que son instrumentos colaborativos que contribuyen a que los países enfrenten problemas en común, desafíos en común, con base en capacidades también acumuladas y que pueden compatibilizarse. Es decir, lo alentador es que en este contexto de incertidumbre en materia de inseguridad, en materia de nacionalismos, en materia de enormes desafíos a la seguridad, existen herramientas que contribuyen a reforzar capacidades nacionales con miras a promover un entorno, insisto, local, nacional, regional y global, de mayor certeza, de mayor seguridad. Y eso es parte de lo que comentamos y hablamos en esta semana del Internacionalista desde diversas perspectivas, que no hacen otra cosa más que uno poner sobre la mesa, insisto, que el contexto es difícil, pero hay alternativas. ¿Y qué alternativas tenemos? Uno, que las responsabilidades en materia de seguridad son, en primer lugar, propias. Las responsabilidades en materia de desarrollo son propias, en primer lugar. Y dos, que como un ejercicio complementario a estas capacidades y responsabilidades, existen estrategias para acompañar, para reforzar a los países en ese sendero tan difícil que es el binomio seguridad y desarrollo. Me parece que entender esto, ponerlo sobre la mesa desde distintas perspectivas, aristas, es enriquecedor, porque al fin y al cabo nos damos cuenta que en términos estructurales y de fondo, por ejemplo, México y Colombia tienen problemas no iguales, pero muy similares. Y por tanto, un país y otro tienen capacidades almacenadas que pueden, digamos, ponerse al servicio del otro con el fin de generar beneficios colectivos. Parece que eso es una enseñanza importante, un resultado relevante y que si sin la capacidad de abordar los temas de seguridad de manera no solamente doméstica, sino regional y global, sin esa postura, es muy difícil, es muy difícil que países con enormes desafíos en seguridad como México y Colombia y otros, enfrenten estos desafíos de manera correcta, de manera adecuada. Es decir, ante problemas globales se requieren estrategias colectivas enmarcadas en la cooperación internacional, que ciertamente hacer cooperación internacional y en particular en seguridad no es una tarea sencilla. Justamente se requieren de estrategias de andamiajes institucionales y sobre todo de voluntad política para echar a andar este tipo de mecanismos. ¿Los objetivos de desarrollo sostenible están pensando en seguridad? Los objetivos de desarrollo sostenible tienen un horizonte en el ámbito de la seguridad, pero una seguridad humana, una seguridad integral, un concepto ampliacionista de la seguridad que dicta básicamente que sin desarrollo humano no hay seguridad colectiva y por eso no hay seguridad internacional. O en otras palabras, la seguridad internacional en términos clásicos y restrictivos pasa necesariamente por el desarrollo humano y el bienestar de personas y de países. Es decir, hoy en día tenemos claro que para que los países, sobre todo los del norte que establecen la agenda de la seguridad internacional sean seguros, pues necesariamente deben contribuir al desarrollo de terceros países. Bajo el supuesto, obviamente, y lo repito, de que la responsabilidad inicial de seguridad y desarrollo es propia y la cooperación simplemente es un elemento tangencial y puntual. Pero sí, lo alentador es que a través de Naciones Unidas y otros organismos multilaterales, la seguridad se plantea en términos más amplios, más integrales, en donde el bienestar de las personas es pieza clave. Doctor, muchísimas gracias. Esperamos que nos siga visitando. Esta es su casa. Gracias por haber contribuido a esta semana del Internacionalista 2019 y esperamos tenerlo acá muchísimas veces. Yo soy el agradecido y un placer compartir con ustedes esta semana del Internacionalista. Gracias. 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 Gracias.